Gracias por venir a todos, pasenla suave. Al final, me cubres todo de angustiosa soledad, porque presagio que jamás regresarás, y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Mujer, sabes y bien que tú me motivaste para amar, que yo inventé de ti la intimidad, cuando te provocaba ser mujer. Y ya ves, que aun siendo de tu noche el trovador, le niegas a mi noche la ilusión, de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como a un Cristo me quedé, con los brazos abiertos al final. Música Que aun siendo de tu noche el trovador, le niegas a mi noche la ilusión, de ver un nuevo día amanecer. Música Música Solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como a un Cristo me quedé, con los brazos abiertos al final. Música